Las perlitas de Margal Dígale no a Tato Durante los ciclos 1979 y 1980, Tato Bores cerraba sus programas con temas del conjunto Village People. En 1979, el ciclo era Tato para Todos y el tema de cierre era YMCA. Y en 1980, para el ciclo Tato vs. Tato, el tema fue No se puede parar la música. Nombre del tema y de la única película que protagonizó Village People. En octubre de 1980, el conjunto llega a Buenos Aires para promocionar su película y son contratados en forma exclusiva por Canal 13. Al canal y a la discográfica, se les ocurre que sería buena idea que Tato grabara un cierre bailando junto a sus chicas y a la exitosa banda. El miércoles 15 de octubre, en el estudio B de Canal 13, desde las 9 de la mañana comenzaban las grabaciones del programa que saldría al aire el domingo siguiente. Village People estaba citado para esa hora. La idea del director del ciclo, el histórico Edgardo Borda, era grabar el musical y liberar a la banda para luego continuar con las grabaciones de los segmentos habituales. Pero la banda no llegaba y las grabaciones se retrasaban. Pasadas las 12 del mediodía y cuando Borda, resignado, había comenzado a grabar, llegan los muchachos y se hacen las presentaciones. El único de ellos que entendía castellano era el indio. Cuando se enteran cuál era la idea, Felipe Ross, así se llamaba el indio, se lo comenta al resto del equipo y comienzan a reír y a burlarse de Tato en la cara. La contundente respuesta de la banda fue, con ese gordito no grabamos, ni con las chicas. Nosotros teníamos un acuerdo con el canal para venir y grabar en playback 5 temas. Pero lo hacemos como siempre, nosotros solos. A todo esto, Tato, sin mediar palabra, se fue a su camarín, se cambió y se retiró del canal sin hablar con nadie y completamente ofuscado. De la noticia se hizo eco la sensacionalista revista Flash. Villas People grabó los playback de los 5 temas que luego el canal pasó en distintos ciclos y al día siguiente Tato volvió al canal a grabar el habitual programa. Del incidente solo comentó, Villas People no tiene nada que ver, esto es culpa de otros. Hay gente que vive de la improvisación y pretenden que todos sigamos ese ritmo. Acá la culpa no es mía ni de los muchachos del conjunto. Y con eso dio por finalizado el tema. Hasta la próxima perlita de Margal. Si este video te gustó, dale click a la campanita, dale like al video y ahora también seguime en Instagram con más contenido diario.